¿Cuánto tiempo tardará una cantidad de dinero en quintuplicarse si el interés a que está invertida es el 6% nominal anual trimestre vencido? Nos preguntan por un número de períodos de un capital que no conocemos pero podemos partir de un supuesto de mil pesos y la característica es que este capital se va a quintuplicar, es decir que este lo multiplicamos por 5, nos queda de 5 mil pesos. La tasa de interés es del 6% nominal anual trimestre vencido, vamos a calcular la trimestral, simplemente cogemos el 6 y lo dividimos en 4, la tasa trimestral sería del 1,5% y ya con esta información vamos a encontrar NPR, la tasa sería del 1,5, valor actual sería mil pesos y valor futuro sería 5 mil y nos dice que se necesitan 108 trimestres para tener ese capital.